Ok, buenas tardes, buen provecho a los que están terminando de almorzar. Gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy va a estar bastante dinámica. Permítanme que comparta la pantalla. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hemos estado trabajando todos estos días atrás con bordes, sombreado, vimos ya el cortar, copiar y pegar, vimos lo que es el cortapapeles, vimos la orientación de del texto, vimos cómo colocarle formatos a una celda, hemos visto varias cosas. El día de ahora vamos a ver lo que se llama referencia absoluta, referencia relativa y referencia mixta. Son tres cosas que debemos de tener cuidado para saber qué es la referencia relativa que estamos utilizando, en la que se utiliza a diario, pero muchas veces no la conocemos por nombre. Y la referencia absoluta menos que la conocemos por nombre. Ahora, la referencia mixta, desde mi punto punto de vista, es la que menos se conoce, es la que menos se trabaja, pero vamos a estar aprendiendo el día de ahora. porque es que no la trabajamos siendo tan fácil de usar. En la hoja que tenemos el día de ahora, hay doce ejercicios que vamos a procurar hacer aunque sea cuatro, para dejar ocho para mañana, o si los terminamos los doce el día de hoy, me meten en problema porque para mañana vamos a tener otros ejercicios que desarrollar. ¿Cuál es la idea? La idea es de que empecemos desde ya a reconocer cómo es que trabajo con la celda absoluta, cómo es que trabajo con la referencia absoluta, la referencia relativa. Entonces, la teoría dice que muchas veces yo necesito fijar, dejar anclada una celda para que todo el contenido que yo desee haga referencia a esta celda. Muchas veces me da algunos errores. Hoy vamos a procurar que nos den algunos errores de los más comunes para que ustedes vayan entendiendo, vayan viendo cuáles son los posibles errores que yo voy a tener, que yo puedo cometer cuando estoy trabajando con referencias relativas o absolutas. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Silenciado. Ok, gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense de que a mí me han dicho de que de este importe, todos estos tienen un importe y yo voy a calcular un porcentaje. A todos les voy a hacer el 5% de descuento. ¿Cómo voy a hacer eso? Fácil. Primero empiezo con el símbolo igual. Todas las funciones, todas las fórmulas en Excel van a empezar con un símbolo igual. Abro paréntesis. Y le digo esto. Para calcular el porcentaje, como acá ya me dicen cuál es, voy a utilizar el símbolo por. El símbolo por en Excel o en informática específicamente es un asterisco. Entonces, hago clic acá donde dice el 5%, cierro y presiono Enter. Voy a acercarme más para mostrarles una cosa. Ok, acá aparece en E1. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo hago doble clic, le estoy diciendo que multiplique la B11 por de 5. En Excel yo trabajo con celda. Esta es una celda y esta es otra celda. Por esa razón es que yo escribo B11 por C11. ¿Por qué lo hago así? Si yo en lugar de 655, escribo 700, automáticamente me cambia el resultado. Si yo escribiera solamente los valores, cuando cambie este, no me va a hacer ningún cambio. Me mantendría. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que me multiplique un valor que yo coloqué. Por eso es que en Excel hago referencia siempre a una celda. Vamos a procurar hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Empezando con el símbolo igual, abro paréntesis, hago clic donde está el 65, presiono el port, que es el asterisco, hago clic donde está el 5% y presiono el 9. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Vamos bien. Ok. Una vez que ya he hecho uno, porque acá la idea es hacer uno, yo lo puedo mandar a copiar. ¿Cómo? La semana pasada vimos que para copiar, yo voy a presionar Control-C, que es lo que estoy haciendo, y le digo Control-V. Ahí lo estoy copiando. Vuelvo a decirle Control-V, vuelvo a presionar Control-V, me ubico, presiono Control-V, me ubico, presiono Control-V. Acá yo estoy copiando. Acá yo estoy copiando. Vamos a borrar todo esto. La manera más rápido para copiar es cuando usted hace clic acá, y en este ángulo subinferior derecho, cuando yo coloco el puntero del mouse, se coloca a una doble flecha. Hago clic sostenido y lo bajo. Y acá yo estoy ya copiando. Si se da cuenta, vamos a ir revisando una a una la celda. mire, acá dice C11 por, perdón, B11 por C11, y aquí lo lo ratifica. Hago doble clic acá, me lo vuelve a ratificar. Si se da cuenta, esto es una referencia relativa, porque se va cambiando. A medida que yo fui bajando, fue cambiando el contenido de la celda. Lo único que se mantiene es el. Ya de ahí, todo va cambiando, perdón. Todo va cambiando. Entonces, cuando yo vea esto. Yo debo de pensar que es una referencia relativa, no lleva dólar. Esa es la más común, esa es la que siempre vamos a estar usando la mayoría de veces. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Vamos bien. No hay dudas, no hay preguntas. Ok, vámonos a la referencia tres. Esta es una tabla de multiplicar. Quiero multiplicar uno por uno acá, dos por uno acá, tres por uno acá. ¿Cómo hago esa multiplicación? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Uno solo, uno solo, por favor. Signo igual. Ajá, símbolo igual. Gracias. Y después. Abro paréntesis. Sí. Cel a diez. A diez. Por B nueve. Ok. Por B nueve. Ok. Acá está muy bien. Cierro paréntesis. Gracias. ¿Esto está bueno? Sí, está bueno. Entonces, si yo lo mando a copiar, que es lo que yo voy a hacer, va a suceder esto. Mire. 9 por 1 da 362.820. Me voy a acercar otra vez. ¿Por qué me estoy acercando? Porque quiero que vean esto. Acá me dice de que estoy multiplicando A18, que es esta, por B17, que es esta. Si se dan cuenta, yo necesito que este valor se quede fijo. Para que este valor se quede fijo, yo debo de colocarle un símbolo de dólar. Acá vamos a trabajar ya con una referencia mixta. ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo aquí escribo A10, es esta, y quiero que se multiplique por este. Vamos a colocarle el dólar antes del 9, antes de la B, perdón. Y después vamos a colocarle el dólar antes del 9. O si ustedes quieren, para que sea más fácil de entender, le estoy colocando un símbolo de dólar a la letra, antes y después de la letra. Una vez que presione Enter, me vuelve a quedar así. Pero cuando yo lo mando a copiar, mire, una por una, una, dos por una, dos, y aquí está la forma. Si se da cuenta, esta, donde está, bueno, la columna A, fue cambiando, y de esta, me mantuvo la B fija, que era esto. Esa es una manera de trabajar. La otra manera de trabajar, es, le voy a quitar el dólar a la B, y lo vamos a mandar a copiar. se mantiene. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que acá yo mantengo la columna B, pero exactamente el 9. Este no se mueve. Por eso es de que no le coloco el dólar a la B. Este es una referencia mixta o una referencia parcial. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una referencia relativa y una referencia a una columna. ¿Ya? Entonces, esto es como yo lo puedo hacer. Mire, pero es que, vamos a regresar acá, mire, pero es que fíjense que a mí me confunde cuándo voy a colocar un dólar antes o después de la letra. Bueno, si la confunde, colóquele dólar a la 2 y asunto arreglado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Pueden terminar esta tabla de multiplicar ustedes, señores? ¿O lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos juntos o lo hacen ustedes solos? ¿Lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos juntos o lo hacen ustedes solos? ¿Por cuál celda lo multiplicó? Por la celda de arriba, señorita. Ya le comparto pantalla. Por esta. Por la B. Por la B fue que lo multipliqué. ahora, como hay que hacer la del 2, hay que multiplicarlo por esta, por la C9. Y así sucesivamente hasta llegar a la del 9. ¿Qué sería esta? La de la 4. Pregunto, ¿lo hacemos juntos o lo hacen ustedes solos? Ok, señorita Maritza, no hay problema. Fíjense, yo necesito multiplicar este 1 por este 2. Este 2 por este 2. Y ese resultado me lo voy a ir dando acá hasta llegar al 9. ¿Qué hago? Primero, empiezo con el símbolo igual, abro paréntesis. Ahora, multiplico este por este. El símbolo de multiplicación es el asterisco. Una vez que he colocado el asterisco, presiono el 2. Hago clic donde estaba el 2. Me aparece que es el 9 y cierro paréntesis. Pero, como es este, el que yo quiero que se quede fijo, yo a este le voy a colocar el dólar. De esta manera. Y presiono Enter. Al hacerlo de esta manera y mandarlo a copiar, me va a ir, me voy a acercar más, me va a ir cambiando esta, este valor, esta celda, va cambiando, pero, donde está el 2 se mantiene fijo. Por eso es que esta es una referencia absoluta. Entonces, todos los demás, perdón, todos los demás va a venir aumentando este, pero siempre se va a mantener el 9. Miren, a 13 por ser 9, a 14 por ser 9, a 15 por ser 9, a 16 por ser 9. Así es como lo tenemos que ir haciendo para cada columna, siempre multiplicándolo por lo que hay en la columna, yo voy a multiplicar por este 3 para cambiar el valor de este. señorita Teresa, ¿quedó claro el ejercicio o lo volvemos a explicar? señorita Marisa Guerrero, ¿quedó claro? Sí, licenciada. Ok, ¿lo terminan ustedes o lo terminamos juntos? ¿Lo terminamos juntos o lo terminan ustedes? ¿Lo terminamos? ¿Lo terminamos? ¿Lo terminamos Ok. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con confianza, estoy aquí. estoy aquí para responder preguntas. Perdón, como ya había empezado, no vi cómo era desde el principio. Ok, señorita, no hay problema. Permítame un momentito mientras comparto pantalla. Gracias. Estamos acá. acá estamos tratando de hacer una tabla de multiplicar. Para hacer esta tabla de multiplicar, para que la redundancia, yo debo de trabajar con una cosa. Estamos viendo referencia, este es el título de ahora, referencia absoluta. Entonces, yo necesito dejar fijo algo para que me lo sumen, me lo multipliquen, me lo dividen. Esa parte se va a llamar referencia relativa o absoluta o mixta. Son los tres tipos de referencia que yo tengo hasta este momento. La absoluta la voy a reconocer porque va a llevar el símbolo de dólar antes de la letra y de antes del número. En cambio, una referencia mixta solo va a tener el símbolo de dólar antes de la letra o antes del número. Esa es la gran diferencia. Tomando en consideración esto, yo quiero multiplicar esto. Entonces, tengo que multiplicar uno por tres, tres, dos por tres, seis. Entonces, todo esto que está acá lo voy a multiplicar por esto. Para hacer eso, empiezo con el símbolo igual, abro paréntesis y multiplico acá el uno. al hacer clic donde está el uno que es la A10, yo presiono el asterisco que significa multiplicación y hago clic acá en el tres. Cuando yo clico acá en el tres, cierro paréntesis y me da el resultado. Si yo mando a copiar esto haciendo clic sostenido en este ángulo en los derechos de estos pequeños recuadros, me da este valor. Y estos valores, acá hasta el seis está bueno, pero ya de acá para abajo está mal. ¿Qué es lo que yo hice? Solo para explicar lo que es una referencia relativa. Cuando usted multiplica, suma o resta, como en este caso que estoy multiplicando, si se da cuenta es A10 por D9. A11 por D10. Y así todos los valores fueron cambiando. Lo de las celdas fueron cambiando. Eso se conoce como referencia relativa. Cuando uno con la ayuda de Excel lo manda a copiar y todas las celdas van cambiando. Esto es una referencia relativa. Pero, yo lo que necesito es colocarle un símbolo de dólar para que siempre me multiplique por la de 9 que es donde está el 3. Tengo dos opciones. la primera o le escribo el símbolo de dólar para la pregunta y mandarla a copiar. se da cuenta que la 11 por el de 9 a 11 por de 9 siempre va a estar multiplicando la de 9 que es donde está el 3. Ajá. ok. Esto, esto, así como está, es una referencia absoluta. Pero, viene usted y me dice mira, mira, Elson, ¿no crees que si yo le quito el dólar al no a la de me funciona? Probemos si le funcionó. ¿Por qué? Porque usted está dejando fija exactamente donde está el 9 y siempre se va a mantener en la de otra manera de hacer esta tabla para saber esto. Me dijo que el formato yo le hice a ver que el más interés y adictivo me quiere diciendo que no es el salto que se tiene registrado. ¿Me podría cerrar el micrófono, por favor, que aquí me los tiene abiertos? Gracias. Entonces, esta parte se conoce como una mixta o una referencia aplicándolo solo a la fila porque la de se mantiene y acá el 9 esta es otra manera de hacerlo pero si a usted le confunde distinguir entre fila y columna no se preocupe presione el dólar que así independientemente de que sea fila que sea columna se lo va a mantener ¿Nos quedó claro, señorita María Teresa? Sí, licenciado, gracias entonces. A la orden. ¿Alguien más? Gracias, don Francisco por la sugerencia. Ok, entonces, en teoría, en teoría, nosotros deberíamos de terminar esta tabla porque no sé si la van a terminar ustedes o quieren que la termine yo con ustedes. más o menos señorita Yanet. Cuando estamos hablando de una consulta o una consulta absoluta es cuando usted va a tener el símbolo de dólar antes y después de la letra. como acá. Esta sería una absoluta. Esta le conocen como mixta a esta donde estoy eligiendo solamente el dólar con la B para decirle de que se mantenga solamente la B o acá donde le digo que solo se mantenga el 7. Esta es una mixta. Ya. Esta es una mixta. Acá hago referencia a una columna. Acá hago referencia a una fila porque me está manteniendo el 7. Acá me está manteniendo solamente la B. Este iría cambiando. No sé si me expliqué bien o si la dejé más confundida señorita Nancy. A la orden señorita Nancy. Ok. Quedamos perdón. Quedamos acá. Terminan ustedes este o les ayudo. o ya lo terminaron. Yo ya lo terminé. Alguien. ¿Quiénes no lo han terminado? ¿Quiénes no lo han terminado? Ok. Señorita María Teresa don Rafael gracias. Gracias señorita Nancy. Ah ya terminaron las dos hojas. Gracias. Vamos bien. Vamos bien. Piense de que aquí básicamente solo es de estar colocándolo el símbolo de dólar a todo. acá. solamente de irle colocando el símbolo de dólar para saber esto. Acá empiezo un símbolo igual paréntesis paréntesis hago clic acá multiplico acá sería por el 4 ahora los que tienen la tecla de función sin usar la segunda función puede presionar F4 cuando presionan F4 esta parte donde yo tengo el el 9 le va a colocar un dólar aquí y le va a colocar un dólar acá eso es para los que no tienen en segunda función valga la redundancia las teclas de función la F1 la F2 la F3 la F4 la F5 si quieren probarlo lo pueden probar si lo quieren seguir haciendo a mano como lo hace su servidor también lo pueden seguir haciendo a mano y lo que les decía en lo que lo mando a copiar él me lo copia igual acá igual paréntesis este multiplicado por el 5 acá usted presiona la tecla de función F4 para que le aparezcan los símbolos de dólar o se los coloca a mano como lo estoy haciendo presiona enter lo manda a copiar y ahí está y así lo van haciendo hasta llegar al 9 gracias señorita María Eugenia espero que no que solo haya sido el susto para los que se me van terminando de unir no se preocupen tenemos 12 ejercicios para que nos quede claro este punto así que si no lo terminamos hoy lo terminamos mañana pero de que nos va a quedar claro nos va a quedar claro así que no se preocupen si no terminan la referencia 3 estaba en la referencia 3 les pido las disculpas porque no sé por qué me equivoqué y intercalé el 3 con el 2 pero ahí tenemos varios ejercicios para hacerlo ok señorita Rina vaya entonces acá para los que no lo han terminado lo terminan vamos a la referencia 2 en la referencia 2 me voy a acercar más fíjense que ahora yo necesito porque esto está en kilos y yo quiero saber cuánto es en libras para hacer eso yo debo multiplicar este por este cuántos son 55 kilos en libras cuántos son 120 kilos en libras cómo hago yo eso cómo hago este ejercicio acá dice referencia absoluta como acá me está diciendo que es referencia absoluta ya sé que voy a tener que trabajar con el dólar esta es su guía y le digo esto c2 perdón c10 coloco el símbolo de por y hago clic acá y aquí dice que es f8 cierro el paréntesis al cerrar el paréntesis y presionar enter me da esto si yo lo mando a copiar sin haberle colocado el símbolo de dólar vean lo que sucede cero 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 ¿por qué? porque si bien es cierto que me está multiplicando el 120 pero me movió ya no estoy en el f8 estoy en el f9 ven esto que está acá ven esta línea café y este rosado ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? no hay nada no hay nada un factor ¿pande? factor aquí no hay nada ¿sí o no? no le multiplica y algo por nada ¿cuánto da? cero ¿sí? o no enseñaron en Kinder 4 todo un número multiplicado por cero da cero acá también todo número multiplicado por cero da cero entonces para que este tiene pico y acá es donde yo quiero que ustedes me apoyen ustedes van a pensar una vez van a estar analizando cómo se hace una vez que ya lo haya hecho tengo que mandarlo a copiar ok aquí lo copié pero me dio cero entonces ahí arriba dice referencia absoluta cuando me digan referencia absoluta le voy a colocar el dólar al 8 para que vean qué sucede mire con solo colocarle el dólar al 8 le estoy diciendo que se mantenga fija esta la fila y todo lo demás va a ir cambiando mire f8 c11 por f8 c12 c13 por f8 y ahí me lo va haciendo por eso es que les digo que yo debo de pensar qué es lo que voy a hacer y después hacer ahora vuelvo y repito si usted desea o si se confunde para saber si va a usar un dólar antes de la letra o después de la letra colóqueselo y usted estaría trabajando con una celda absoluta con una referencia absoluta alguna duda alguna pregunta de este ejercicio quedó claro quedó claro con mucho licenciado este cuando es que se debe de poner el dólar el cuneador siempre antes de de cada solo en la letra absoluta sí soy en la absoluta lo que pasa es que le voy a ser honesto casi siempre cuando estamos empezando nos cuesta reconocer lo que es una columna y nos cuesta reconocer lo que es una fila porque nosotros trabajamos con celda entonces en el programa me piden que les enseñe la referencia mixta para mí yo prefiero trabajar con la absoluta hasta que ya ha entrado más que ustedes ya manejen más excel se hayan adaptado más a la terminología uno ya puede decir es una columna es una fila sin que a ustedes se les pierda el objetivo de celda entonces si esto y vamos a hacer otro ejercicio si este no va a cambiar yo le puedo quitar el símbolo del dólar a la letra y ella me lo me lo trabaja igual ¿por qué? porque le estoy diciendo que va a trabajar con este valor le estoy diciendo que el 8 no va a cambiar si yo le digo acá el dólar acá yo le digo que es ya toda la celda la que no se va a mover así como se lee si trabajo con la columna o si trabajo con la fila esta es la fila y esta es la columna pero vuelvo y repito es bien feo porque a ustedes les estoy diciendo vamos a trabajar con con celda no me usen fila y columna pero acá en esta parte es bien raro hablar de filas y de columnas cuando estamos trabajando con las referencias absolutas relativas o mixtas no sé si le dejé claro el punto o si la confundí más señorita si gracias a la orden me voy a tomar unos minutos de su valioso tiempo fíjense fíjense que estuve revisando la plataforma y solo hay 10 personas que han ingresado a hacer la tarea se acuerdan de que la semana pasada les dije de que había unos evaluados ahí entonces por favor encarecidamente háganlo eso es lo que inglés corporativo va a tomar en consideración junto con la asistencia para saber si usted aprobó o reprobó el curso ahora hay unas personas hay unas personas que han ingresado no lo puede hacer desde una computadora señorita Nancy porque desde un celular le va a costar bueno yo creo que le costaría un poco más yo le recomendaría una computadora que es lo que sucede hay unas personas que ya lo hicieron que salieron muy bien hay unos nueve hay unos cien entonces y hay otras personas que solo lo hicieron y salieron mal evaluados estas personas ya saben quiénes son entonces la recomendación es que cuando usted vea que no aprueba con una nota arriba de siete arriba de ocho arriba de nueve usted lo puede hacer las veces que crea necesario para que le vaya subiendo el puntaje la idea es que los que tienen cien por decir algo cien entre cuatro le da veinticinco ya tienen veinticinco puntos ganados y aquí se aprueba con ocho entonces necesitamos que los que yo hice la evaluación y salí mal la puedo volver a hacer puedo volver a revisar mis apuntes y la hago de tal manera de que me vaya subiendo el puntaje porque ella va a tomar el puntaje más alto que es con el que usted se va a ir quedando entonces por eso es de que les pido a los que no han ingresado a hacer las actividades de la primera semana que lo hagan porque ya para esta semana hay otras actividades de hecho hay una evaluación de medio curso entonces también necesitamos que ustedes tomen eso la idea es que cuando terminemos la semana ustedes en la medida que sea posible y hayan o la vayan terminando con nosotros la semana o a más tardar el sábado porque yo siempre estoy revisando eso y así como yo lo reviso también lo revisan mis compañeros de inglés corporativo así es como vamos viendo qué es lo que va mal cómo es que van si le están ayudando si no lo están haciendo porque al final como vuelvo y repito para INSAFOR lo único que va a valer es las evaluaciones y la asistencia y todo eso es lo que se va monitoreando así que por favor las 10 personas que lo han hecho les agradezco de esas 10 personas hay 2 que por ahora o vez razón salieron mal no hay problema vuelvan a tomar las actividades y suban su nota vuelvo y repito pueden hacer las evaluaciones las veces que ustedes crean necesarias con tal de que vayan subiendo la nota no sé si hay alguna duda alguna pregunta hay varios de hecho vuelvo y repito tenemos de los 18 que están inscritos tenemos 10 que sí han ingresado a la plataforma de esos 10 que han ingresado a la plataforma tengo 2 personas no voy a mencionar nombres que los el puntaje fue bien bajo entonces estas 10 personas ya digamos así ya terminaron la primera semana pero de esas 10 hay 2 que sí necesito que lo vuelvan a tomar las actividades para que vean cuál es su puntaje si ven que es por decir algo porque ni me acuerdo si ven que es de 50 puntos vuélvalo a tomar llegue al al 7 llegue al 8 llegue a los 70 llegue a los 90 llegue al 100 usted puede tomar las evaluaciones las veces que sea necesaria para llegar al puntaje que mejor le parezca y a las otras 8 personas que todavía no han ingresado les pido encarecidamente que me ayuden conmigo no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta el momento no ok vamos con la referencia número 4 hagan clic en la hoja referencia número 4 por favor y vamos a tratar de hacer esto acá me están pidiendo un precio probable acá lo tengo ya bueno de hecho ya les hice 1 lo vamos a eliminar acá tengo el número de tren tengo el número de pasajeros que lleva cada tren y lo voy a ir multiplicando por el probable pasaje esto es en pesos colombianos entonces voy a multiplicar este por este acá este por este acá este por este acá y este por este acá ¿cómo hago eso? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? una persona que me ayude por favor ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? hola 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 diría C10 igual igual paréntesis de 10 de 10 por asterisco ajá de 10 al dólar vamos a ir de 9 perdón ok ¿a cuál le pongo al mercado? ajá ¿a qué le pongo el dólar? referencienme gracias el dólar en medio de la ley 9 ok gracias y acá hacia y presiono enter y ahí lo tengo y ahí está tan difícil como es lo mismo vamos a hacer para esto tendría que ir también el otro signo del dólar adelante eh acá adelante dente aclaro si lo puedo colocar acá si lo puedo colocar pero de esta manera como dice el compañero estamos haciendo énfasis que solamente mueve es el que no se va a mover era lo que yo les decía al inicio que para mí es bien raro hablar de filas y de columnas cuando siempre se ha hablado de celda usted lo deja de esta manera y está correcto ok acá estamos trabajando con una celda con una referencia absoluta si yo le quito el dólar estoy trabajando con una celda eh con una referencia porque aquí está la letra y acá está ok no sé si me expliqué o la dejé más confundida señorita no igual me dejó ok haga dos cosas supóngase por un momento supóngase por un momento ajá que yo le digo a usted cuál es su nombre María Teresa ok señorita María Teresa yo necesito multiplicar este este por este pregunto qué es lo que no cambiaría acá la fila o la columna ahí tendría que hacer la columna verdad exacto como es la columna usted sabe bueno teoría lo que va a mantener es esto como es la columna si usted me dice que es la columna yo lo multiplico por un dólar y la columna pero acuérdense que la columna es esta ya lo que se mantendría sería el número entonces yo le digo dólar nueve y la cierro acá cuando yo mande a copiarlo siempre va a decir dólar en ambos está bueno si está bueno porque acá yo le estoy diciendo que es una referencia absoluta pero si usted dice de que lo que va a cambiar es la columna la fila perdón el nueve que es el que se va a mantener miren acá también me lo hace por eso es de que es bien raro y yo reconozco que es raro trabajar con esto que sea solamente con este y me cargaron las libretas pero basta con esto suficiente me puede repetir por favor me pueden repetir lo que me dijeron usted se confundió porque en la B10 debería de tener la ruta 28 248 vamos a ver no porque lo que necesito es el número de pasajeros el número de tren es el número del tren independientemente que vaya para San Salvador para Popa para la Unión a usted lo que le interesa es la cantidad de pasajeros porque al sacar la cantidad al conocer la cantidad de pasajeros multiplicándolo por el precio de cada pasaje le va a dar cuánto es lo que usted el valor total del viaje que sería acá 200 pasajeros por 3.500 le da 721.000 pesos en cambio el número de tren no el número de tren solo qué número de tren viene tal número que aquí está sí no sé si me expliqué bien señorita Nancy ok señorita María Teresa ¿le quedó claro este punto? silenciado gracias ok aquí vamos también con esto entonces igual salga la redundancia igual con el símbolo igual este por e dólar nueve cierran presionan enter lo mandan a copiar y ahí lo tienen sí sobre la columna exacto acá sería F y aquí sería G ¿para qué le sirve eso? para no estar copiando la referencia relativa y también básicamente es cuando hay una tasa de cambio y una tasa de amortización cuando hay un valor fijo en contabilidad lo único que se me viene es para una tasa de amortización una tasa de interés que la tasa de interés sea fijo y los números van a ir variando en la parte de abajo ya por ahí podría ser alguna duda alguna pregunta de este ejercicio ¿mande? vamos a probar a estar haciendo los ejercicios ok ah también para el porcentaje gracias señorita María Eugenia ok vamos a terminar el ejercicio para acuérdense de que acá si yo presiono la tecla de función F4 ahí lo tengo mire y si lo vuelve a presionar le quitaría en un lado el dólar mire ahí está hasta para eso le he ido a la computadora ¿cómo lo hice? igual paréntesis clic acá multiplico por este y presiono la tecla de función F4 al presionar la tecla de función F4 me aparece el dólar antes de la G y el dólar antes del 9 si vuelvo a presionar la tecla de función F4 me deja el dólar solamente en el 9 presionó enter y lo mandó a copiar y ahí lo tiene ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿no hay dudas? ¿no hay preguntas? vamos con la referencia número 5 si no hay dudas si no hay preguntas entonces antes que se me olvide vamos a pasar lista la señorita Ana Miriam Montes de Rivas presente gracias la señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano presente gracias don Eric Santiago Navarrete don Eric ¿no ha venido don Eric ahora? ¿no ha venido no ha venido don Eric ahora la señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo gracias señorita Eugenia don Francisco Javier Auceda Peraza ¿se que anda por ahí? presente el iniciado gracias la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo señorita Jacqueline no ha venido no ha venido la señorita Jacqueline don José Manuel Bautista Landa Verde presente gracias la señorita Lesbia Jacqueline Platero Escobar vamos lesbia Jacqueline Platero gracias señorita lesbia la señorita Lisette Montalvo Aguirre presente gracias las don Marco Alpe Cruz que también anda por ahí presento el iniciado gracias la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez gracias señorita María Guadalupe gracias la señorita María Teresa Hidalgo Godínez presente Lis gracias la señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores gracias señorita la señorita Nancy Yanet Diana Guzmán gracias don Rafael Humberto Mata Castaneda presente licenciado gracias la señorita Raquel Avigailo Ortiz Ramírez presente gracias señorita don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo presente y la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco presente gracias señorita Rina ok ya terminamos de pasar lista vamos con este ejercicio ahora fíjense que acá hay que sacarle también en pesos colombianos hay que sacarle el porcentaje de salud a este sueldo de pensión también a este sueldo de sindicato también el seguro de vida es el 1% ahora el total de descuento va a ser la suma de todo eso el monto a ahorrar va a ser este por este porcentaje y el neto a cobrar sería este perdón el neto a cobrar sería sueldo menos este menos monto a ahorrar eso nos va a dar el total ¿cómo lo hacemos? voy a servir primero escribo el igual paréntesis hago clic en el 11 perdón en C11 el símbolo de multiplicación por D10 y cierro paréntesis solamente que al D10 le voy a colocar el símbolo de dólar y ahí lo tengo y lo mando a copiar ahí está y con el de pensión va a ser igual igual paréntesis este por la pensión cierro el símbolo coloco los símbolos de dólares ya sea a mano o con la tecla de función F10 perdón F4 y ahí está el del sindicato va a ser igual paréntesis igual paréntesis clase 11 por F10 presiono F4 cierro paréntesis y presiono seguro de vida igual paréntesis C11 por EO G10 le coloco el dólar con F4 o manual cierro paréntesis y presiono ENTRE total de descuento ¿cómo hago una suma rápida? ¿quién me ayuda con la suma para hacerla rápida? uno solo uno solo que 100 bulla a 100 buruca no se escucha no se les entiende cuando hablan todos a la vez no se les entiende ¿quién me ayuda? con el la seta al revés no sé cómo que llaman esta seta al revés esta se llama sumatoria ok no importa con la sumatoria primero me ubico hago clic acá en la sumatoria y fíjense de que cuando lo hago así como me está diciendo la señorita María Teresa siempre debo tener cuidado porque acá está el hormigueo y el hormigueo me lleva hasta un millón cuatrocientos setenta mil no lo quiero así hago clic sostenido y aquí está mire empieza desde desde D11 hasta G11 este lo que acabo de hacer es lo que ustedes deben de hacer siempre validar que lo que yo quiero copiar es lo que realmente va a copiar si no le va a salir bien disparado el monto a borrar va a ser este por este entonces escribimos igual abro paréntesis hago clic en C11 escribo el símbolo de por que es la multiplicación hago clic en C6 le coloco manual o le coloco con la tecla de función F4 el símbolo de dólar cierro paréntesis y presiono 90 meto a cobrar meto a cobrar va a ser igual paga la redundancia empiezo con el símbolo igual abro paréntesis le digo al sueldo menos que el total de descuento menos el voto ahorro cierro paréntesis presiono y ahí está alguna duda alguna pregunta de lo que estamos haciendo o no hay dudas no hay preguntas alguna duda alguna pregunta todavía lo estamos pensando ok lo terminan de hacer ustedes este ejercicio gracias señorita Abigail ¿no hay dudas? Gracias. 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 ¿Dónde ustedes pueden aplicar las referencias absolutas? Porque la relativa sé que la hacen cada determinado tiempo, pero ¿y la absoluta? ¿Dónde creen ustedes que la pueden usar? El cálculo de los intereses. Muy bien, cálculo de intereses. También en planillas se puede hacer. ¿Perdón? Sí, en planillas también podría hacerla. Sí, en planillas para el porcentaje del AFP, del seguro. El de renta no, porque el de renta es por otro lado. ¿Dónde más? Ahí les queda de tarea para que lo hagan. Ok, lo vamos a dejar todo hasta aquí. Nos quedan todavía cinco, no, perdón, siete ejercicios más. Dios mediante, mañana los terminamos. Empezamos mañana otra vez desde cero. Hacemos un repaso de todo lo que hemos sido, lo que hemos visto el día de ahora y mañana continuamos para terminar los otros ejercicios que nos hicieron falta. Bueno, vuelvo y repito, vuelvo y repito, les voy a agradecer que por favor a las personas que no han ingresado a la plataforma, ingresen, hagan las evaluaciones y si salen mal, que no llegan al siete, al ocho, al nueve o al diez, pueden tomar la evaluación las veces que ustedes crean necesarias para llegar a la nota que ustedes quieran. De mi parte ha sido todo por el día de hoy, los espero mañana, siempre a la misma hora, a la una, y que tengan un resto de día feliz. Se me cuidan, será hasta mañana. Gracias, Felipe. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos.